Bueno, pues aquí está servida. Esto es un plato de pollo con papas arrugadas, una revolcada buena por el mojo. Espera ahora que se enfríe un poquito y encale el diente. Para luego tomar la medicación y demás y eso. Esto es lo que hay, no hay otra cosa. Bueno, espero que algún día alguno vea mis recetas y las haga para que vean lo que es el buen comer. Ya a las veces comemos cosas que no debemos, pero esto no es todos los días. Hoy, por ejemplo, pues me apeteció esto, pues esto es lo que como. Mañana me apetece comer papas jodidas y fideos, pues eso será lo que coma. Y así sucesivamente, hasta que llegue el momento de cambiar un régimen por otro. Pero este es el que toca hoy. A ver si se enfría un poquito para poder comer. Y dale a comer a mis hijitos, mis niñitos. ¿Eh? Dame, mis hijitos. Estos están, están todos aquí debajo. Aquí está San. Ya ya cumplió siete añitos. Ahí está la raposa mía. ¿Eh, mi hija? Súbete. ¿Eh? ¿Ves? Ahora les pongo yo a ella su piencito. ¿Ves? Mi niña chiquitita. Tu piencito. Con alguna otra cosita dentro del pienso. Para que no coman solamente pienso. Y hacer lo mismo. Ayer le hice su regalito de cumpleaños. ¿Eh? Se beneficiaron todos, todos. Porque ella también se benefició. Lo mismo que cuando fue el tuyo se benefició ella. Él. Y que aquí tocamos a todos iguales. O todos iguales o ninguno. ¿Verdad, mí? Esto es lo que pasa aquí. Esto no hay más nada. No hay más nada que esto. Y esto. Esto sí hay.